Me parece que es claro Me parece que es claro Me parece que es claro ¿Para? El anclado pescador jodido Está el discurso de lo rudo de la vida del interpecador en su ancla Jodiéndose Y el petrolero jodiendo de la vida Hoy el sol se escondió No quiso salir Te vio despertar Me dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece Tu lindo indura Que ayer constelación se pone insegura Tu belleza Duele a mi mañana y me ha de comer Durante toda la semana Tus ojos hacen magia Son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas En los lagos La única verdad absoluta Es que cuando naciste